Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encuentran realizando labores enfocadas a manejar la caótica evacuación de Afganistán, mientras talibanes patrullan la capital tratando de proyectar calma tras derrocar al gobierno respaldado por Occidente. Luego de que el pasado 15 de agosto los talibanes tomaran Kabul después de que el presidente saliera huyendo del país, lo que marcaba el fin de una campaña de dos décadas implementadas por Estados Unidos para rehacer el país. Ante estos hechos, miles de afganos temerosos del regreso de los rebeldes al poder se encuentran intentando escapar del país por medio de aviones en el aeropuerto de Kabul. A través de redes sociales se han viralizado videos en donde se muestran a centenares de personas corriendo por la pista mientras soldados estadounidenses realizan disparos al aire. En otro de estos videos se muestran a personas empujándose desde arriba tratando de abordar el avión con personas colgadas en las barandas. Sin embargo, uno de los videos más sorprendentes muestra la caída de dos personas de un avión ya que se encontraban en el aire, todo tras el caos ocasionado por el temor de los pobladores. Reporto para El Capitalino, Dana E. de la Rosa.